Viernes 29 de abril del año 2022, aquí comienza la primera edición de Info 3. Info 3 Info 3 Info 4 con la información y que el río Cuarén actualmente continúa creciendo y se encuentra en 10 metros 10 cuando la cota de seguridad es de 10 metros 20. 9.90 a las 8.45 10 metros y ahora está en 10 metros 10, o sea no está bajando, hay que avisar a la población que no se apura en retornar a los hogares porque no hay que ser irresponsable en ese sentido, entonces hay que ser muy responsable cuando se pasa la información. Bien, o sea se prevé que pueda seguir subiendo en las próximas horas Jorge. Se prevé que se pueda seguir subiendo, tienen que tener presente que la cota de seguridad es de 10 metros y estamos en 10 metros, es importante el mensaje que le pasa a la población, porque acá no vienen y no saben lo que es. Exactamente, por eso mismo Jorge, en las últimas horas, como que le dieron toda la responsabilidad a SECOED que estaba informando mal, ¿no? No es que toda la responsabilidad de SECOED que somos los responsables de que la gente esté sin luz, somos los responsables, no, hay que ser prudente y hay que ser responsable con la información. Así como también a la población, se dijo que no era para retornar aún para sus domicilios, pero no hicieron caso. A todos los que llaman se le dicen, no pueden enviarles vehículos para retornar porque si no sería muy responsable en nuestra parte, a ver cómo se comporta el río, creo que a la noche va a ser lo fundamental. Desde el primer principio dijimos, del inicio dijimos que se podía venir una nueva subida del río y bueno, se ha manejado, o sea se ha deslectuado la información. ¿El número de evacuados ha cambiado algo, Jorge? No, por ahora mantenemos 153 evacuados y 347 auto evacuados, que ahora los auto evacuados obviamente van a seguir subiendo, pues toda la mañana está llegando gente para solicitar, registrarse y bueno, para después ser beneficiario de lo que es IDES y de UTA. ¿Se prevé para las próximas jornadas algo más de precipitaciones o no? Se están previendo algunas precipitaciones que inicialmente no estarían afectando demasiado lo que es la cuenca de la Pío 40, pero estamos a la espera de eso todo. Bien, según vemos para mañana sábado y para el lunes se prevén más precipitaciones, el domingo estaría un tiempo bueno. Cambiamos el ámbito de la información, obviamente que vamos a seguir de cerca todo lo que pase con el río Corén y su crecida, como dijo Jorge Monteiro, está a 10.10. En este momento la cuota de seguridad es de 10.20 y el río continúa creciendo. Cambiamos, como le dije, el ámbito de la información. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial estuvo en la pasada jornada en el departamento de Artías para inaugurar 11 viviendas de MEVIR en la localidad de Mones Quintela, donde también se brindó soluciones de saneamiento y agua potable. Por otra parte, la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, doctora Irene Moreira, habló sobre la presentación del programa Sueños en Obra, donde se brindarán oportunidades a empresas y empresarios de presentar proyectos para la construcción de viviendas aquí en Artías. Empezamos en horas de la mañana, muy temprano, en Mones Quintela, donde no solamente se dio 11 viviendas de MEVIR dispersas, sino que, que es lo más importante, hemos dado una respuesta a todas esas zonas que no tenían saneamiento ni red de agua potable. Nosotros estuvimos el año pasado reunidos con la directiva de esa zona, con la maestra del lugar, y nos planteó justamente esa terrible situación, porque realmente no tener agua hoy día, digo, vaya si es un bien imprescindible, prescindible de que no se puede prescindir, y realmente, digo, no tenían esa zona. Nosotros, a través de MEVIR, a través del brazo ejecutor de este ministerio, hemos dado respuesta a más de 220 personas, lo que equivale a alrededor de 600 personas. Hoy día, creo que, podemos decir, como dije en esta mañana, va a haber un antes y un después de la presencia de MEVIR en Mones Quintela en el día de hoy. Realmente, creo que dejamos de... No existen esas categorías de personas de primera o de segunda categoría, según el lugar donde tú naciste. Creo que el interior profundo tiene tanto derecho de tener esos servicios esenciales, como los de Montevideo. Por eso, digo, esta administración está mirando y apostando a ese interior profundo que tanto conocemos. ¿Y lo de hoy en Antigua? Bueno, y justamente en la noche de hoy, en minutos, estaremos dando la presentación oficial de Entre Todos, Sueños en Obra. ¿Qué es esto? Tú me habrás oído decir muchas veces que, bueno, lo que estaba bien en el ministerio iba a seguir, lo que se podía mejorar, se iba a mejorar, y lo que podíamos crear, dar nuestra impronta, era justamente lo íbamos a hacer. Y justamente es esto, este fideicomiso que se creó por la ley de presupuesto, que hoy día ya es un bebé ya nacido, y queremos reunirnos justamente con empresarios, con empresas, con promotores privados, justamente para decirles todas las posibilidades, todas las facilidades que el ministerio le va a dar a esos promotores para la construcción de vivienda aquí en Artigas. Nosotros apostamos justamente a los pequeños y medianos empresas, que todos conocemos, que tienen una empresa constructora, que el hijo va a Montevideo, vuelve como arquitecto, bueno, porque tiene la posibilidad de unirse dos y tres y crear un proyecto y presentar. A nosotros no nos sirve que venga la malla oro, por así decirlo, de Montevideo, porque vienen con toda su gente. Nosotros queremos dar mano de obra, trabajo, el movimiento económico del lugar. Y creo que eso va bien importante. Nosotros estamos, el ministerio está trabajando aquí, estoy no solamente yo, sino está el director de DINAVI, de Montevideo, el director nacional de DINAVI, viene vino el equipo también de cooperativas. Realmente hay un equipo presentando este proyecto, conversando con la gente, y bueno, si Dios quiere, queremos potenciar en este programa el alquiler con la opción a compra, que creo que va a ser una herramienta importantísima para acceder a la vivienda. Bien, otro tema importante, el de deudores del banco hipotecario. La ministra doctora Irene Moreira dijo que se presentaron proyectos de ley, tanto por Cabildo Abierto como por el Partido Nacional, para brindarle una solución a quienes mantienen deudas con el banco hipotecario. Consultada por la situación de las viviendas desocupadas en Artigas, la ministra resaltó que son gestiones que corresponden a la intendencia de Artigas, cómo cobrar lo ha deudado y luego pasarle al ministerio, que al momento no tiene jurisdicción para actuar. En el mismo orden, la doctora Irene Moreira dijo que se trabajan con proyectos sobre asentamientos en Artigas. Bueno, eso es un tema que yo me reuní con ellos, inclusive desde antes de asumir como ministra. Tú sabes que Cabildo Abierto también presentó el año pasado una ley, justamente para estudiar una ley, una propuesta, un proyecto de ley, para tomar en consideración esto de los rehenes, conocido como rehenes de la UR. En este momento se presentó también por parte del Partido Nacional otro proyecto de ley que se va a poner en estudio y de los dos van a sacar uno. Yo creo que, y desde el ministerio también estamos estudiando, armamos una comisión, somos conscientes de la realidad, de la situación de esa cuota, que muchas veces vemos que han pagado una o dos veces y bueno, somos conscientes, hay que buscarlo, no es un tema fácil, es realmente complicado, pero creo que por una vez por todas hay que tomar la decisión de estudiar. Creo que en este momento están todos los partidos de la coalición interesados en buscar una solución y eso es bien importante para la gente. Doctora, el Edil de Cabildo Abierto aquí en Artigas viene trabajando en un proyecto de ocupar viviendas abandonadas que hay en la ciudad. ¿Cómo se viene realizando esta gestión? Bueno, sé que el Edil Suárez realmente está muy preocupado por la situación de los frágiles porque hoy en día alguien que no tiene una vivienda es realmente frágil. Las viviendas que están desocupadas, eso es un tema de la Intendencia porque generalmente son bienes que no están con una deuda y eso lo tiene que cobrar, rescatar la Intendencia por cobro y la Intendencia nos tiene que dar al Ministerio, es el Ministerio que después de eso tiene. Hoy por hoy esa vivienda no es del Ministerio, por lo tanto no tengo nemo jurisdicción. Eso lo establece la Constitución. Hay un artículo, inclusive hay un proyecto de ley presentado por la Intendencia de Montevideo solicitando eso, abreviar los tiempos para poder ejecutar esa vivienda. Digo, así que bueno, es un tema que sí que nos tiene preocupados y nos ocupa evidentemente. La ciudad está atravesando nuevamente lo que es el tema de inundaciones. ¿Se podría hablar al futuro para hacer nuevamente otro grupo de viviendas de realojo? Bueno, sinceramente es lamentable esta situación. He estado, bueno, yo estoy llegando recién, pero sí he escuchado y he visto fotografías de este río Cuarén que cada día no se tiene más acostumbrado lamentablemente de esa crecida y tan rápido porque el Cuarén está creciendo cada vez más rápido y con estos números de metros que tiene hoy en día. Estamos trabajando en proyectos, vamos a trabajar en asentamiento aquí en Artigas, pronto vamos a estar haciendo ese lanzamiento también. Tú sabes que la ley de presupuesto habilitó, nos dio un oxígeno, nos dio una entrega de dinero que nos va a dar la posibilidad de duplicar lo que se venía haciendo en tema asentamiento. Puede ser que a través de ese fideicomiso poder actuar en zonas inundables. Hoy por hoy vamos a actuar en zonas de asentamiento, pero es una realidad que nadie me lo va a contar, yo la conozco muy bien y por eso queremos también buscar una solución. Hay un planteo, por ejemplo, en San José en temas de inundados. Muy bien, las 13 horas 14 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Los invito ahora a conocer la cotización de la moneda. Presenta Banco República para el verano soñado con los beneficios Bro. Conocelos en beneficios.bro.com.uy Comenzamos con el dólar. A la compra 39.75 y a la venta 41.95. El euro a la compra 40.89 y a la venta 45.49. El real a la compra 709 y a la venta 909. Peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37. Cerramos con el dólar frente a real 4 reales 93 centavos. Presentó Banco República. Disfrutá un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.bro.com.uy Muy bien, los invito a conocer la pausa. Y ya volvemos con más información aquí en la primera edición de Info 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!